En la vida conocí, mujer igual a la flaca Por el negro de la Habana, tremendísima mulata Se libra de piel y beso a cuarenta kilos de salsa De cara a dos soles que sin palabras hablan Y sin palabras hablan La flaca duele de día y sé que se la engaña Tanto caer en la noche baila, baila, baila la alasca Y ahora viene a bailar y tomar y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca importa Pero ella nunca importa Por un beso de la flaca llorar Yo daría lo que fuera por un beso de la que solo uno fuera Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella que solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque a mí son las fracas como dice la canción Recordando las caricias que he vivido el primer día Y en los que estoy ganas de dormir a su ladito Aunque Dios que está flaca a mí me tiene roquito Genial, Un beso de la flaca yo daría lo que fuera Un beso de la flaca yo daría lo que fuera Un beso, que aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de la vaca lloraría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Un beso de la vaca lloraría lo que fuera Un beso, que aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera